Muy buenas tardes a todos amigos míos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Mi nombre es Carlos Valverde, vamos a comenzar la sesión de psicología de la tarde, bienvenidos. Vamos a empezar, ya sabéis que estas sesiones están patrocinadas por TIC1000, broker de confianza, y vamos a por ello. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente, cuanta más gente entre, más gente lo comparta, más gente aprenda, mejor para nosotros y para nuestro entorno, porque así mejoraremos nuestro trading, nuestra psicología, etc. Vale, muy bien, de acuerdo, perfecto, bien, voy a leer el aviso legal y de riesgo, yo ya he compartido la publicación. Ya sabéis que operar Forex, CFDs, Bitcoin, cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, de acuerdo. Solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros, que pueda haber involucrados, que hay involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? Es arriesgado hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, perdón. Es meramente educacional. Bien, 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 ya está entrando la gente, me alegra mucho eso. Hola Julius, buenos días Oscar, buenas tardes Carlos, Mijail, Kiko, Hergar, Rafa, Julius, Alexa. Hola, excelente inicio de semana para ti también Julius, hola Fernando, Mariano, Rafael, Fernando dice buenos días, ha estado muy apagado el mercado, no más tengo tres cortos, dólar Swiss, dólar Cat, dólar Yen, hola Johar, hola Pepe, hola Andrés, Texy, Nimrod, etc. Bienvenidos amigos y amigas, este es vuestro rinconcito de buen trading, está aquí, ¿vale? Está el foco un poco lejos. A ver ahora si tengo más luz, vale, bienvenidos a vuestro rinconcito del buen trading, es aquí, no aceptéis imitaciones, vale, 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 ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que haya estado muy bien, hola Miguel, hola Santiago, Arturo, Agustín, buenas tardes crack, te saludo ahora y te veo luego, gracias Johar. Buenas tardes doctor, de vuelta al cole, ¿eh? Cómo me gusta septiembre a mí. Cuando eres un crío y tienes que ir a la escuela, no, pero luego, cuando se te acaban las vacaciones, no, pero luego a mí me gusta septiembre, es un mes que me gusta, no hace tanto calor, estás más tranquilo, otra vez la rutina, ¿no? Para mucha gente y yo soy de rutina, la verdad. Hola Dorian, ¿qué tal estáis chicos? Gracias por los likes, ya los estoy viendo ahí, papapapá, muchas gracias, espero que hayáis tenido un buen fin de semana, con las pilas recargadas, ya no queda nada, queda muy poco para Colombia y para México, lo repito de nuevo, sabéis que soy pesado, pero tengo que ser pesado, ¿vale? Porque es una oportunidad muy especial y os recomiendo que no os la perdáis, ¿vale? Vamos a ir yo con dos compañeras de TICMIL directamente hasta Colombia, hasta Bogotá el 21 de septiembre y México DF el 23. Os he dejado un enlace donde os podéis apuntar, va a ser un seminario físico, presencial, gratuito, va a haber café, va a haber comida, presentaciones, de todo, ¿vale? Entonces estaros atentos, apuntaros, ahí tenéis el enlace, no os lo perdáis, de verdad que es una oportunidad muy buena. Hola Olmos, ¿todo bien? Genial, gracias. Francisco, me alegro de verte. Alfredo, César, etcétera, Johnny, Iván, Arturo, que no he saludado todo el mundo, Santiago, Miguel, etcétera. Bien, si queréis miramos el mercado un minisegundo y vamos a la psicología, ¿vale? Bien, Dorian, allí nos vemos. Muy bien. Vamos a mirar el mercado un minisegundo. La verdad es que ha estado aburridillo, como dice hoy, como decía Fernando, porque ha habido alguna entradita interesante que ha podido dar algo de profit, pero en realidad, bueno, los IDOLAR se ha movido bien, ¿vale? Los IDOLAR, si no lo habéis visto, sí que ha tenido un par de entradas buenas, ¿de acuerdo? Pero no hay todavía la volatilidad, todavía es un poco pronto, ¿vale? Todavía es un poco pronto. DOLARCAD, dices que estás corto, está subiendo actualmente. Todavía es un poquito pronto, ¿vale? Para que empiece la volatilidad. Además, hoy era festivo en Estados Unidos y en Canadá, me parece. Entonces, hay que saber también que los lunes no es el mejor día en Canadá y Estados Unidos. Yo os recomiendo siempre, cuando vayáis a hacer trading, que, sobre todo al principio, que miréis las horas de mayor volatilidad y los días. Mirad lo que os voy a enseñar, ¿vale? Los lunes. Esto es MATAF. Ahora os paso el enlace, ¿vale? Es información gratuita para todos. Mis fuentes yo las comparto, ¿vale? Fijaros. Bien, Rafael. Tú, sobre todo, céntrate en que tengas un sistema que se adapte a tu personalidad, que sea sencillo de ejecutar, que tiene sentido. Sí, Steven, voy a estar en Bogotá. El 21 de septiembre. Si no estás apuntado, no sé si quedan plazas. O sea, andaros al loro, chicos, andaros muy atentos porque no sé si quedan plazas, ¿vale? Si va mucha gente, probablemente vaya por orden, ¿entendéis? Entonces, no me gustaría que llegáreis allí y no mirar plazas. Apuntaros ya. Tienes el enlace más arriba. Lo vuelvo a poner si quieres. Un momento, que os quiero enseñar esto antes de empezar la clase. Un segundín. Súper rápido. Os dejo el enlace para que os apuntéis. Apuntaros ya. No puedo ser, no quiero ser pesado, pero apuntaros. Steven, ¿vale? Bua tarde, Gabriel. Bienvenido. Estaba comentando, Rafael, que pensar a largo plazo, ¿vale? Y el resto. Fijaros. He metido en mataf.net, entras en Forex, herramientas, volatilidad y podéis ver herramientas, una herramienta muy útil que yo he compartido desde el día 1 con vosotros que tiene algo que ver con la volatilidad. Es decir, que esta información que se nos presenta aquí viene de los pares, de la volatilidad del Forex. ¿Y qué me da? La volatilidad por instrumento. Puedo seleccionar el par aquí a la izquierda, el instrumento que yo quiero. Puedo añadir o excluir instrumentos que no están en la lista. Puedo poner cuánto tiempo quiero que me dé el dato de cuántas semanas. Por defecto me parece que viene en 10 semanas. Me viene la volatilidad del euro dólar por defecto por hora del día y por día de la semana. Y como podéis ver, las últimas 10 semanas, el lunes, pues es el día más tranquilo en el euro dólar. Entonces, eso es importante. ¿Vale? Mi primera operación, Steven, dice, ¿hace cuánto que operas en los mercados? Gracias. Mi primera operación fue en 2009. Mi primera operación en cuenta real. Microlote. Un micro lote en el euro dólar probablemente. Un micro lote. En el 2009 empecé, Steven. A finales del 2009 empecé a hacer trading en real. Y no he parado desde entonces. Hola, Octavio. Hola, Gustavo. Gracias a Dios. Toco madera. Me va bien. Después de mucho trabajo y esfuerzo, se consiguen las cosas. Entonces, fijaros el lunes. Pues no está muy allá, ¿no? El martes es algo mejor. El jueves mejor. El viernes mejor. La hora del día es muy importante. Entonces, operar en momentos en los que esté el tema importante. Este el tema caliente, que se sepa que es un día. Fijaros el australiano. Por ejemplo, el lunes, nada. Martes mejor. Miércoles ok. Jueves y viernes buenos días. En el OSI dólar. Y en la sesión asiática de Tokio se mueve más. Vale, entonces, es importante que trabajéis con data. Gracias, Miguel. Hola, César. Steven, ¿para qué te mando? Mira, os voy a mandar... Mira, os lo vuelvo a repetir, Steven. Pero ya, estate muy atento del chat. Mándalo primero. El enlace del registro del seminario. Vale, y mando el enlace de esta herramienta de volatilidad que ya he compartido más veces con vosotros. Y a partir de ahí ya se cambia el tema y vamos directamente a la clase. ¿De acuerdo? Dice Manuel, Carlos, ¿cuánto te costó el aprendizaje? Es decir, las pérdidas iniciales. Es una pregunta complicada, Manuel. Al principio muy poco. Luego fue aumentando. Al principio poco, la verdad. No, tampoco perdí mucho. Pero he tenido muchos costes de estudiar, de mantenimiento, de vivir, vamos. Vivir sin tener ingresos, ¿de acuerdo? Porque una persona joven sin trabajo, pues, he hecho algunos trabajos para mantenerme mientras. Pero los 3, 4 primeros años, pues, me mantuve por mis ahorros, apoyo de mi entorno, etc. ¿Vale? Daniel, te estoy pasando un enlace para que lo mires. No soy yo quien te diga los días que son buenos. El mercado es el que te lo tiene que decir. Eso también es complicado, Manuel, de... Es complicado, Manuel, de... Hola, Kevin. De medir eso. De medir eso. Porque hay que añadir, ¿qué añades? ¿Qué tienes que añadir? La comida, la electricidad, los gastos, el ordenador, mil cosas que hay que añadir que es complicado, ¿vale? Hello, Dennis. Vamos a empezar, chicos. Ya, 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 ya. Vamos a trabajar la psicología como hacemos todos los lunes. Para mí es uno de los temas más importantes, por no decir el más importante. ¿Por qué? Porque la psicología afecta a nuestras acciones como operadores. No solo a nuestras acciones, también afecta a las acciones de los demás. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de operar. Entonces, para mí la psicología es súper importante, súper para leer el mercado, para leerte a ti mismo, para la vida, para todo. Para mí en el trading hay cuatro habilidades personales fundamentales, cuatro fundamentales en el trading. La primera, identificar una ventaja. Ya sabéis que yo os he explicado esto varias veces, pero lo voy a repetir. Para mí, ¿qué es una ventaja? Una ventaja es un patrón que yo he estudiado en el tiempo y que veo que ese patrón, cuando lo veo que se realiza, que sucede, pone más probabilidades de que una cosa suceda sobre otra. Nada más. Y eso no es tan complicado. Una ventaja puede ser un breakout, puede ser un retest del fibo, puede ser un cruce de medias, si queréis, aunque yo creo que es de las peores que hay, pero puede ser breakout, puede ser un retest, puede ser un hombro-cabeza-hombro, lo que sea. Puede ser un fibo, un impulso y luego el retest al fibo. Puede ser lo que sea, cruce de medias, puede ser... ¡Da igual! Pero eso es una ventaja y eso no es tan difícil de aprender, ¿vale? Hoy en día, con toda la información que hay, lo tengo aquí, Gabriel. Siempre lo tengo aquí. Es un Buda... Además creo que es un Buda estilo tailandés. ¡Sir harta! Vale, lo tengo aquí, siempre me acompaña. Lo tengo cerca, siempre, siempre, Gabriel. Desde hace muchos años, en mi mesa de trading. Entonces, para mí, identificar la ventaja es lo más fácil. Es lo más fácil, pero pensar en probabilidades no es nada fácil. Es lo más difícil, lo más complicado. ¿Por qué? Porque yo veo que un patrón sucede una vez... Voy a dibujar aquí. Yo veo que sucede un patrón una vez, supongamos que... El mero hecho del retest, por ejemplo. Lo que es, o sea, un máximo que sea roto y con dos toques. Vamos a hacerlo con dos toques, por hacerlo claro. Y que cuando vuelve aquí, lo he visto una vez y he visto que funciona. Que rebota ahí. Entonces, claro. Yo ya una vez que lo he visto una o dos veces, digo... ¡Ah! Esto funciona. Si compro ahí, funciona. ¡Qué bien! Ya está. Ya estoy contando el dinero que voy a ganar. ¡Mal! ¡Error! Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo vuelvo a haber repetido el mismo patrón... Hace un máximo... Incapaz, rompe, baja... Yo compro ahí porque, claro, lo he visto aquí y digo... Esto va a hacer lo mismo. Se va a repetir así. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa esta vez? Que hace así un poquito y luego hace ¡pum! Y no funciona. Entonces, dices... ¿Por qué esto no funciona? Si te he visto ahí que funciona el patrón... Que no sé qué... Entonces, nuestro cerebro no le cuesta pensar en probabilidades. En decir... Tú tienes que mirar este patrón 100 veces. Y luego decirme... Bueno, de esas 100 veces, pues el 65% ha funcionado. O X% ha funcionado. Y cuando ha funcionado ha ido tantas veces a mi favor. Tanto ratio 3 a 1, lo que sea. Más o menos estadísticamente. Riesgo-beneficio, un algo. Y pensar, y trabajar, y estudiar. Y decir... Vale, pues con estos números... Si funciona más o menos este porcentaje de veces. Y cuando se mueve más o menos esto. Tengo que aplicar un control del riesgo de esta manera. Y te generas un plan, una estrategia. Que tienes que seguir día a día. Con disciplina. Poquito a poco. Y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Todos estos... Todos estos trades. Y al final de 100 trades o de 20 trades. Vas a ver cómo está el porcentaje. Las estadísticas de las ganancias, de las pérdidas. Etcétera. Muy fácil decirlo. Muy fácil explicarlo. Quizás para mí es fácil explicarlo. Porque lo tengo ya interiorizado. Pero... A la hora de la verdad. Como el dinero está en medio. Pues... No sé qué nos pasa a los humanos con el dinero que nos cuesta. ¿De acuerdo? Entonces... Esta es una de las claves, señores. Señoras y señores. Esto. Pensar en probabilidades. Puedes tener un patrón que sea exactamente igual. Que sea igual. Pero no tiene por qué. Nada te garantiza que vaya a ser otra vez igual. Es una paradoja. Nada te garantiza que se vaya a repetir el comportamiento. Exacto. Entonces... Cuando entiendes esto. Mucha gente ni lo piensa. Y está años sin pensar en esto. Ni lo estudia. Cuando entiendes que no... El trading. Tú no eres responsable de lo que haga el mercado. Tú no puedes controlar el mercado. Que una operación no significa nada. Que se vive por una serie de operaciones. Cuando entiendes estas cosas. Empieza a cambiar tu psicología. Empiezas a controlar el riesgo. Empiezas a tener cuidado con la cantidad de riesgo que pones. Porque sabes que porque haya funcionado una vez. No significa que vaya a funcionar todas. ¿Vale? Entonces... Este es el problema. Uno de los grandes problemas del trading para el humano. Que... No tiene por qué repetirse el patrón. Aunque sea exactamente igual. Entonces eso nos fastidia. Cuando esta segunda vez o tercera sale mal. Si no entiendes esto. ¿Qué pasa? Te enfadas. Empiezan las dudas. Empieza la inseguridad. Empieza el estrés. Y eso hace que cometamos una espiral de errores. Y empezamos a hacer cada vez más errores. Más errores. Más errores. Y al final acabamos dándole todo nuestro dinero al mercado. Y... Es una sensación que nadie quiere. Porque os aseguro que no es nada satisfactoria. Entonces... Para empezar a trabajar en esto. Lo que tenéis que tener claro. Es que pensar en probabilidades es un músculo que se trabaja. Yo he dado un ejercicio que voy a mostrar ahora. Que di hace dos semanas. Donde explico una manera de poder hacer este ejercicio. Vale. Bien. Una vez que tenéis un plan. Y que ya lleváis un tiempo operando y más o menos va bien. Hay que tener un problema con la euforia. Hay que tener mucho cuidado con los problemas de euforia. Con los problemas de las creencias de autosabotaje. De psicología. Básicamente. Porque cuando empezamos a ganar. Esto es nuestra cuenta. A lo mejor un día empezamos a ganar. Y ya paso al siguiente tema. Vamos muy bien. Y de repente un día hay euforia. Y cometemos un error. Y perdemos todo lo que habíamos ganado. Porque no hemos sido capaz de identificar. Que no estábamos en el mejor momento mental, psicológico para operar. Entonces en ese momento hay que parar. No seguimos el plan. Yo tengo un stop diario. Y a veces lo toco. Tengo un stop diario de una cantidad, un porcentaje de mi cuenta. Y a veces pierdo esa cantidad. En mi caso es un 3% ahora mismo. Esto puede cambiar. Lo podéis poner en el plan, etc. Y cuando llego a ese 3% tengo que parar de hacer trading. Tengo que pararme. El problema del trading es que no tenéis ningún jefe. No tenéis ninguna, digamos, como en un trabajo. Que si tú haces un error repetidamente pues te van a echar del trabajo en el trading. No. Mientras sigas cometiendo el error seguirás perdiendo dinero. Punto. Nadie te va a decir, para. Eres tú mismo el que tienes que parar. Y esto es lo complicado. Y es a la vez el mayor reto. Y a la vez la fuente de mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo sé que para mí es difícil. Pues también va a ser difícil para el resto de operadores. Y sé que el resto de operadores también va a cometer errores. Cuando compren breakouts. Cuando compren resistencias. Cuando compren soportes. Etcétera. Entonces yo eso lo tengo que identificar y decir, vale. Aquí se han equivocado. Y ahora tienes que pagar. ¿Vale? Y vas a pagarme a mí que yo tengo disciplina y he seguido mi plan. Está claro. Creo que está bastante claro. ¿No? Soy pesado. Lo sé. Pero esto es muy claro. Y esta es la primera página de la presentación. Y podríamos estar una hora con esta página. Solamente. ¿Qué os parece la idea? Orlando dice. Buenos días, Carlos. Un abrazo. Llegando al mejor webinar de internet. De la mano de mi mejor amigo. Del mejor amigo y profesional. Carlos Valverde. Y TakeMill. Gracias, Orlando. Te mando un abrazo fuerte. Andrés dice. Teacher, te quería preguntar si tienes tiempo. Sí que puedes usar un minilote. Tienes un 31 de porcentaje de... Si te lo abres con la FCA, Andrés, tienes el apalancamiento normal. Si te lo abres con... Si te lo abres en Londres, no. Me parece. ¿Vale? Si tú multiplicas tus 600 por 30. Puedes abrir hasta 18.000. ¿Vale? Unidades. Que son 18 microlotes. Entonces no te preocupes. A ver. Un minilote son 10.000. ¿Vale? Un minilote son 10.000 unidades. Podrías abrir 1.8 minilotes. ¿Vale? Pero estarías a tope de apalancamiento. Claro. Pepe dice. La ventaja de pegarle un mudo es que no puede echártelo en cara. Muy gracioso. No sé un poco a qué cuento viene, pero me ha hecho gracia. Freddy, yo lo tengo. Venga, por favor, manteneros a lo que interesa porque quiero seguir avanzando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? Si no es así, continúo. ¿Vale? Enlace para la volatilidad. Amigos, ahí lo tenéis. Hola, Josh. How are you, my friend? I hope you're okay. You never say hi to me. What's going on? Arturo, ¿qué tal? Moisés dice difícil la disciplina. Se te rompe el corazón y dices, esto no es para mí. Claro, pero eso no hay que tomárselo personal. O sea, es porque no tienes esa habilidad. Hay que trabajarla. Hola, Alejandro. Hola, Johnny, Moisés. Andrés dice. Carlos, viendo tus clases quería preguntar si de pronto TIC 1000 ha pasado a dar algún certificado por este estudio. Obviamente no gratis y también evaluando con examen, ya que valoró mucho tu tiempo y ha invertido por TIC 1000. Andrés, es una buena idea, pero esto no es ningún curso reglado o certificado por ninguna entidad oficial de aprendizaje. Y aunque fuera una escuela de trading, que no lo es, ninguna escuela de trading está arreglada y certificada por nada. O sea, hay alguna excepción, hay algún módulo en alguna universidad o algún curso que te pueda dar puntos. Bastante malos, por cierto, los que he visto, no quiero decir nada, pero yo me he hecho alguno y ha sido malísimo. Pero te dan puntos para la carrera. Pero nada más, Andrés. Un título no te va en el trading. Si quieres, yo te extiendo un certificado de Tito Charlie. Pero primero tienes que estudiar mucho más, Andrés. Si os gusta la idea, haremos. Haremos algo parecido. De momento no, Andrés. Eso no es determinante. Pero si vienes a los seminarios, hay uno de asistencia muy bonito. Que es simbólico, como digo, pero motiva. A veces las teorías personales te crean problemas, dice Pepe, porque los demás no las entienden. Pero te dan una ventaja. Gracias a ellas siempre sabes lo que tú tienes que hacer. Muy bien. Vale, seguimos chicos y chicas. Vamos a continuar. Al Antonio, Alex, Ángel, bienvenidos chicos y chicas, todo el mundo. Excelente inicio de semana, Javier. Dice Jim, bro, ¿cómo haces para saber cuándo va a terminar una tendencia lateral? Nadie lo sabe. Es imposible. No se puede saber, Jim. Es imposible. Carlos en vivo sobre Papá Fibonacci. Muchas gracias por compartir. Son espectaculares. Gracias, John. Un abrazo para toda la gente nueva que está aquí. Repito, ahora que estamos todos y todas, chicos y chicas, voy a estar el 21 de septiembre en Bogotá, en directo. Nos podemos conocer en persona. Aprovecho para hacer la publicidad otra vez, para comentarlo. No es publicidad, es avisar. El 23 de septiembre, Ciudad de México, voy a estar allí en persona. Si estáis cerca, apuntaros. Podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Conocer al equipo de TIC1000. Estar allí en persona. Conocernos entre nosotros. Pero sí, es una buena idea. He dejado el enlace en el chat. Tenéis el enlace en el chat, ¿vale? No se hace predicción, Jim. Se hace anticipación. No se puede predecir nada. Predecir algo es... Se puede predecir, pero para mí no es una manera de trabajar adecuada. ¿Vale? Nos vemos en Bogotá. Baldo, Jim. Estamos en psicología. Pero una tendencia siempre que... ¿Qué es una tendencia? Es una serie de máximos y mínimos. Cuando se aplane y rompa, pues por debajo es tendencia bajista, por encima es alcista. O sea, no te compliques. Simplifícalo. Simplifícalo. ¿Vale? La idea no es predecir, es anticiparse. Que es como yo trabajo. Si está por debajo de este precio, solo quiero ventas. Si está por encima de este precio, solo quiero compras. Punto. Que haga lo que sea. ¿Vale? Siempre y cuando que la condición se mantenga. Pero ahora no voy a hablar de este tema, Jim. Porque estamos en psicología, hermano. Amigo mío. Compañero. Chicos y chicas, bienvenidos. Vamos a concentrarnos. Los mensajes que no sean referentes al tema que toca, los voy a ignorar. ¿Vale? Javi, si te toca aferrarte al plan es porque o el plan es muy complicado y te cuesta aplicarlo en momentos de estrés o por simplemente mera disciplina. ¿Vale? Un saludo, Michael. Así que ya sabes. Venga, vamos a trabajar. ¿Cuál es el ejercicio más bueno que hay para mí en el caso del músculo de la psicología? Para ti, para todos. Para mí el músculo de la... Mira, os voy a leer algunas positivas creencias a reforzar. Al mercado le encanta darme dinero. Esta es una creencia que hay que pensar en ella y creer eso, ¿no? Al mercado le encanta darme dinero. Es bueno pensar en eso. Porque así dejas de pelearte con el mercado. Dejas de tener esa lucha, esa pelea que tenemos con el mercado. Que estamos ahí como... Ay, el mercado me cuesta sacarle dinero y en cuanto gano un poquito cierro. Me escribía a un chico, no puedo dejar correr, Carlos, no sé qué me pasa, que me cuesta dejar mucho correr. Y acierta, el chico acierta, pero no deja correr. Pues psicología. Déjale que te dé dinero. Cobra un poco. Sube el stop. Hazte el living stop. Ve poco a poco. Creo que mi éxito proviene de una serie grande de operaciones. De una serie, no de un trade o dos. Esa es la psicología del pelotazo. Querer hacerse millonario en un trade. Eso es una receta para el fracaso. El trading no es un juego de acertar o equivocarse. Es un juego de tener un plan y seguir en plan un sistema ganador y aplicarlo con disciplina, día a día. Bien, eso sí me gusta, Alex. Bien, buena pregunta. Ahora hablaremos de eso. Mi lectura del precio mejora día a día. Esto lo podéis añadir a las meditaciones. La gente que lleva más tiempo conmigo, sabéis que yo he dicho, os he explicado que un ejercicio para mejorar la disciplina es meditar 10 minutos al día. Cuando terminéis de meditar podéis repetiros estas frases. Me comprometo a estar centrado en las habilidades que quiero adquirir. Es olvidarme un poco del dinero y centrarme en las habilidades. Análisis técnico, análisis fundamental, psicología, lectura de mercado, etc. No tengo que acertar el siguiente trade. Esto es buenísimo porque es que te deja un relax. ¡Qué relax! Dios mío. No tengo por qué acertar el siguiente trade. No tengo por qué. Pero si veo una operación que me gusta y es buena y cumple con mi plan, con mi patrón, la voy a tomar. Y la voy a tomar tranquilo. Sin pensar en acertar o perder. La voy a tomar pensando en tener disciplina. Disciplina. ¿Vale? Seguimos. No tengo que acertar. El trading es un juego de probabilidades. Ya lo he dicho. No necesito indicadores para ganar dinero. O muchos indicadores. ¿Vale? ¿Por qué, Galvez? ¿Qué problema hay? ¿Te molesta ese comentario? A mí me anima. Me da cariño. Es un cariño que está dando. Pon uno mejor tú y pongo el tuyo. Quiero seguir tu plan. Voy a rever los vídeos. Claro que sí, Javier. Ahí están abiertos gratis para todo el mundo. Para todo el público. Hola, ¿cómo logramos respetar nuestra pérdida máxima? Muy más bien. ¿Qué ejercicio recomendaría Máster para abrazar el dolor? Wilmer. Lo veo indiferido. Muy bien, Alejandro. Un abrazo. ¿Cuántas veces recomiendas que invierta después de una operación negativa? Pásame un privado. Tengo un plan para Costa Rica. Escríbeme tú, Mauricio, si quieres. ¿Vale? Vamos a centrarnos. Venga. Entonces, paso a paso. Ahora te contesto, Alex, a tus preguntas. Antes voy a dar el ejercicio para la disciplina, ¿vale? Ejercicio para trabajar la consistencia. Lo di el otro día. Vamos a hablarlo. Vamos a verlo, ¿vale? Hay un ejercicio muy bueno que es recomendado por Mark Douglas, que es el escritor de Trading en la Zona. Lo he dicho mil veces. Si no lo conocéis, os animo a que lo conozcáis ya. Tiene un libro que se llama Trading en la Zona. Me podéis buscar, Carlos Valverde. Me podéis buscar, ¿vale? Me buscáis, Jim. Se llama Trading en la Zona, ¿vale? Y es un libro donde habla de psicología y da un ejercicio muy bueno, ¿vale? Que es el siguiente. Hay que hacer 20 operaciones. Primero hay que escribir un plan, ¿vale? Un plan, un plan definido. Claro que no tenga ningún tipo de, digamos, que no haya que pensar. Un plan mecánico, ¿vale? Un plan muy claro y muy mecánico. Cuando yo vea esto, hago el trade, ¿vale? Una vez que tenéis el plan, pero súper claro, súper mecánico, analizáis el mercado y te comprometes a hacer 20 operaciones de ese plan. Lo podéis hacer en demo, ¿vale? Pero el plan tiene que ser, no tiene que ser un plan tipo, porque he visto muchos planes, ¿vale? Y de hecho vamos a hacer una cosa. Tengo una idea muy buena, chicos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. El que me quiera contactar también lo puede hacer por correo electrónico en la dirección que aparece en pantalla. Para la semana que viene, vamos a revisar algunos de vuestros planes de trading, ¿vale? Yo tengo mi plan de trading y no tengo cero interés en tener vuestros planes. Quiero decir que no voy a sacar nada de ello, pero me podéis mandar alguno de vuestros planes de trading para que luego los revisemos la semana que viene. Si queréis me los podéis mandar por correo ahí. Y yo hablaré la semana que viene, el lunes, en una semana, revisaré vuestros planes de psicología. Puedo dar el nombre de quien me lo ha enviado, no, es una tontería. Y pondré ejemplos de cómo no hacer un plan y de cómo sí tener un plan. Un plan de trading, que no un plan de negocio, que son dos cosas diferentes, os tiene que caber en una página. Dina, os tiene que caber en una página, en una página, en una hoja. Dina 4, os tiene que caber un plan de trading, ¿vale? De un sistema sencillo, ¿de acuerdo? En una hoja. ¿Por qué? Porque cuanto más lo compliques, peor. Porque a la hora del estrés, a la hora de trabajar, vais a estar estresados y no... Espera, a ver, os vais a volver locos, ¿vale? Entonces es importante que sea sencillo. Ahora bien, ¿cómo es el ejercicio? Yo tengo un sistema, una señal. Vamos a suponer que la señal es el retest, que a mí me gusta mucho. Esperar a que haga un máximo en un marco temporal, en una hora. Por poner un ejemplo, y yo voy a comprar aquí. En una hora voy a salir un riesgo-beneficio de 1 a 3. Y voy a hacer máximo, vamos a poner 3 trades al día. Por ejemplo, máximo, máximo, ¿vale? 3 operaciones al día. Vale, ya tengo el plan hecho. Y solo voy a operar un par, euro-dólar. Ya está, ya lo tengo hecho. Lo acabo de hacer el plan, sencillo. Y voy a arriesgar un 0,5% por operación. Ya está, punto. Y voy a hacer 20 trades. En demo. ¿Cuánto he tardado? 30 segundos, un minuto. Ya tengo el plan. Ahora, que sea mecánico. O sea, tiene que ser exactamente... Se tiene que ver exactamente esto, pero exacto. Tienes que hacerlo muy definido y muy claro. Mi trabajo ahora va a ser venir al mercado todos los días en una hora en euro-dólar. Y estar esperando dónde va a estar mi siguiente entrada. Tengo que esperar a que suceda. Hasta que no haya una... Hasta que no tenga ese dibujo pendiente, no voy a operar. Me voy a esperar. Y ya estás trabajando la psicología. ¿Vale? Si no tenéis paciencia, cambiar de plan. Hasta que no rompa este mínimo. Cuando rompa el mínimo y esto se dé la vuelta, ya tengo ahí una venta. Paciencia. Esperar. No hacer nada. ¿Vale? Una vez que tenga el plan definido, claro, hecho, lo más mecánico posible. Da igual que el sistema sea mediocre, que el porcentaje de ganancia sea malo. Lo importante es hacer el ejercicio. Después de aceptar perder 20 trades, haces las 20 operaciones y cuando el ejercicio se termina, entonces ya, cuando veas que has podido ejecutar las 20 operaciones sin duda, sin miedo, sin codicia, sin euforia, con disciplina, entonces pasas a real y pasas a algo más complicado o más... ¿Vale? Y esto es un músculo. Es un músculo para practicar la disciplina y las creencias de que un trade no significa nada, de que tienes que hacer 20 operaciones porque una no significa nada. ¿Vale? Bien. Continuamos. Jim me dice una pregunta. ¿Cuántas veces recomiendas que invierta después de una operación negativa? Por eso necesitas estadística, porque si no tienes estadística, yo no sé cuánto es una serie normal. Yo puedo llegar a tener hasta 6, 7, 8 pérdidas seguidas y es normal. No me altera. ¿De acuerdo? Si me salgo de mi estadística, entonces paro y miro a ver si el problema es mío, o del mercado, o del sistema. ¿Vale? Pablo dice... Bueno, voy a leer el mensaje de Alex primero que ha dicho, para abrazar el dolor. Yo os voy a pasar un vídeo, ahora, que estamos bastante gente, que cada día vamos a ser más, porque la familia va creciendo. Os voy a pasar un vídeo, chicos y chicas, que se llama... Alex, no sé si lo has visto. Abrazar las pérdidas puede hacerte millonario. Amar a tus pérdidas te puede hacer rico. ¿Vale? Este es muy bueno. La verdad es que es un tema para mí que me encanta, este tema, desde hace 3 meses. ¿Vale? ¿Cómo amar tus pérdidas? Alex, este va para ti. Si no lo has visto, te lo recomiendo encarecidamente. Cuando termine este seminario, lo podéis ver. ¿Cómo amar vuestras pérdidas? Y Fuce también, ¿cómo logramos respetar nuestra pérdida máxima? Tienes que ponerte premios y castigos. Hay que ponerse premios y castigos. Si tú en un trabajo, como he dicho al principio, cometes faltas y faltas y faltas, te van a expulsar, te van a echar, despedir de tu trabajo. Y no tendrás para pagar tu renta, tu casa, tu comida, y eso te mantiene sin hacer faltas. Porque tienes que pagar una familia, una comida, una renta, una casa, etc. ¿Vale? El trading es lo mismo. El tema es que tú eres tu propio jefe. Entonces, tienes que ponerte premios y castigos. No digo de flagelarse o hacerse daño o hacerse cosas malas a uno mismo, ¿vale? O a castigarse muy fuerte. Tampoco es eso. Pero una motivación, un algo, si lo haces bien, pues un caramelito, un helado, como decíamos con Marta. Si lo haces mal, pues ala, tres días sin operar y te vas a ir al gimnasio o vas a quitarte de la cena o de ver el televisor. Cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Hay que trabajar, la disciplina es como un niño pequeño que tenemos dentro. Todos queremos jugar, nadie quiere la disciplina. El niño, esa parte nuestra, solo quiere reír, jugar, dormir, no quiere hacer nada, ¿vale? Entonces, esa disciplina hay que entrenarla. Y yo estoy aquí dando siempre ejercicios. Alex, para abrazar el dolor, lo mejor que puedes tener es hacer el gimnasio, el deporte es muy bueno. Hacer deporte hasta un punto que digas, no puedo más y seguir haciendo deporte. Creo que es muy bueno el deporte. Situaciones, salir de la zona de confort, tirarte en paracaídas de un avión, bucear, hacer deporte, artes marciales, me da igual. Lo que sea. Cada día ir un poco más allá. Enfrentarte a situaciones que te den estrés, que te den miedo. Y abrazar el dolor, abrazar el dolor. Saber que nuestro tiempo en la tierra es limitado, que algún día dejaremos este vehículo y nadie sabe a dónde nos iremos. Pero algún día dejaremos que nuestro tiempo es limitado, que hay que aprovecharlo. Que la vida es así, que como no lo aproveches, si solo buscamos el placer, el placer, el placer, no vamos a ir bien. Entonces, no quiero extenderme demasiado en eso porque te he dejado un vídeo ahí. Pablo, dice que sigue el sistema y no sigue ser consistente. Loco no, es muy sencillo, es por lo que he explicado antes. Porque la psicología es lo más importante. Entonces, ahí te falla algo de psicología. Pablo, algo te está fallando. Gracias, John. Gracias, Miguel. Venga, voy a cambiar, que me ha gustado ese comentario. ¿Vale? Pensar en probabilidades es pensar a largo plazo, Octavio. ¿Vale? Continuamos. He dejado el correo. Me lo mandáis, yo lo reviso y la semana que viene lo miramos. ¿Vale? Genial, chicos y chicas. Muchas gracias. Voy a ir bajando. Vale, Galvez. Entonces, ya está. Seguir un plan, no os compliquéis. ¿Vale? Seguimos. Venga, que quiero comentaros alguna cosa nueva. Vale, os voy a explicar una cosa. Mira, mi sistema me da patrones. Identifica patrones en el comportamiento del mercado y me da señales para actuar. Es normal para la mente pensar que sabe lo que va a pasar. Es normal. Pero para ser un trader profesional me doy cuenta que tengo que entrenar mi mente para pensar de una forma que no parece normal. Hasta que esa nueva forma de pensar sea parte de mí, de mi creencia. En probabilidades. Pensar en probabilidades. Durante este proceso de instaurar esta nueva forma de pensar en probabilidades, podemos encontrar que mi mente racional lucha de una forma u otra diciéndonos, sé lo que va a pasar, sé que va a subir, sé que va a bajar, sé lo que va a pasar. Cuando oigáis eso en vuestra mente, que sabéis, creéis o pensáis que sabéis lo que va a pasar, mal. Porque eso es la mayoría, el origen de la mayoría de errores en el trading. Pensar, asumir o creer que sabéis lo que va a pasar. Eso es cavaros vuestra propia tumba. O sea, eso es siempre que yo he tenido esos pensamientos o me he dejado llevar por seguro que hace esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Siempre que he hecho eso, siempre me ha ido mal. Siempre ha terminado mal. Entonces, os recomiendo que, fijaros que entrada al PIB, os recomiendo que no hagáis eso. Que no hagáis eso, ¿de acuerdo? Eso, siempre que os veáis pensando en eso, tenéis que descubrir ese pensamiento y decir, genuinamente, reenfocar mis pensamientos cuando penséis en eso y decir, la realidad del trading es que nadie sabe lo que va a pasar. Porque el futuro no está escrito. No lo sabe nadie. Así que, Carlos, quítate esa idea de la cabeza y cambia las palabras por, hay una posibilidad de que pase esto. Es probable, puede pasar, pero también puede que no. ¿Vale? También esto es importante. ¿Por qué para mí es lo más importante la psicología? ¿Por qué? Porque cuando sabemos que todos los traders contribuyen a estos patrones que se forman en los gráficos, ¿vale? Estos patrones se forman por el resto de operadores. Entonces, toda persona que opera es una variable del mercado que tiene el potencial de formar o invalidar mi señal, ¿de acuerdo? Puede llegar un solo trader y fastidiarme mi trade. Fastidiarme mi operación. Porque ese trade tiene un peso. Puede llegar un trade de un banco, poner una operación, que lo vea el otro trade, que lo vea en el mercado, que genere un efecto dominó y fastidiar mi señal y mi entrada. Por un solo operador. Para que yo supiera lo que el mercado va a hacer en el futuro, tendría que adivinar y saber cómo las acciones de todos los operadores van a afectar al precio. Y eso es algo prácticamente imposible, por no decir imposible. Muy buena pregunta, Ronnie. Dice, Carlos, ¿qué recomiendas hacer mientras estamos esperando la señal de nuestro plan? Sobre todo, os recomiendo que estéis muy concentrados. No pensar en nada. Tener la mente en blanco. Tener una, a lo mejor, una música meditativa. Perdón, relajante de fondo. Estar en estado meditativo, en la zona. Estar en la zona. Yo recomiendo estudiar lo máximo que uno pueda estudiar, Steven. Si tú puedes estudiar 5 horas al día, pues estudia 5 horas al día. Tener en cuenta que la mente tiene un máximo de... Llega un momento que la concentración baja. Ese sí que me ha gustado, Pepe. Una cosa es estudiar y otra cosa es operar. Yo no recomiendo cuando estéis operando, estar estudiando. Cuando estéis operando, estáis operando. Si sois intradía, para mí, por ejemplo, mi concentración, yo en 2 horas estoy frito ya. En 2 horas ya no tengo... Mi concentración baja drásticamente. Ese momento en el que me tengo que levantar, tomar un café, dar una vuelta, salir de la habitación, salir, desconectar un poco, refrescar, ir al gimnasio, hacer deporte, tomarte un break, media hora, lo que sea, y vuelves. Yo hago 2 horas por la mañana y luego por la tarde hago otras 2 horas. Y ya está. Y no hago más. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta, Glenn. Dice, buen día, saludos desde Perú. ¿Cómo saber si quien está mal es el sistema o el mercado? Un buen sistema se adapta al mercado. ¿Vale? Y un buen sistema, cuando el mercado no está en un momento óptimo, no opera. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que el mercado está muy, muy loco y no es el sistema. ¿Vale? De acuerdo, no sé si me explico. Quería enseñaros esto un momento. Pregunta, ¿cómo saber si el sistema está bien o es el mercado? Eso es una pregunta para otro seminario, ¿vale? Que lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Identificando el origen del error. Pero da para un seminario aparte, Glenn. No lo puedo explicar en 5 minutos, ¿vale? Y además, ahí quiero seguir avanzando. Si vamos al EUROSUIS, por ejemplo, pues yo sé que cuando sucedió esto, si mi sistema pierde, pues es normal. Porque mi sistema no estaba diseñado para una bajada de 2.200 puntos en un día. O si mi sistema funciona mal en esta zona, no está preparado para eso. Porque ahí el mercado está manipulado, no se ha movido mucho. Esto es el Swiss National Bank, el 1.20 en el EUROSUIS. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, Glenn, da para otro tema aparte. Normalmente suele ser el sistema. No es que el mercado esté mal. Porque el mercado hay momentos que está muy racional, es cierto. Pero normalmente es el sistema. Porque un buen sistema te dice cuándo operar y cuándo no operar. Eso me gusta, Alex. Dice, yo estuve trabajando que mi pérdida máxima no puede sobrepasar la mitad de mi ganancia el día anterior. ¿Qué pasa si tienes un día perdedor el día anterior? Pero es una buena idea. Andrés, cuando se está... Yo lo que hago es que tengo el... Tengo el... Ha puesto un jaja al chat, pero... Yo lo que hago es que tengo mi panel de control. Tengo mi gráfico delante, todas mis noticias. Y estoy concentrado solo en varios pares. Y estoy manteniendo el flujo de información de una manera en el cual no pienso. No estoy pensando apenas. Cuanto menos pienses, a veces mejor. Meditar, estar concentrado en una cosa. Me ha hecho gracia tu comentario, Pepe. Dice, si es que lo explicas tan claro que si lo dices en alemán, lo entiendo igual. Es muy bueno. Perdonad que el chat está un poco lento. Hay mucha gente. Andrés dice, Carlos, ya lo he leído. Tengo... Exacto, Javier. Es como manejar un coche. Yo tengo que llevar el coche. Hacer trading es muy parecido a eso. Tengo que llevar el vehículo del punto A al punto B. Sé que hay un semáforo aquí, aquí. Sé que hay... Voy a poner esa analogía del coche y ahora añado contenido. Hay un semáforo aquí, hay otro semáforo aquí. Y hay un túnel en el medio, además. ¿Vale? Yo salgo con el carro por la mañana. Llega el semáforo. Si llego al semáforo, ¿qué pasa? El semáforo puede tener tres colores, ¿no? Puede estar en rojo, puede estar en ámbar o en naranja. Y puede estar en verde. Cuando yo llegue al semáforo, si está en rojo, sigo acelerando. Si está en ámbar, ahí está la discreción del humano. Si está en rojo, paro. ¿De acuerdo? Y sé que cuando llegue al túnel voy a tener que disminuir la velocidad. Porque en el túnel hay que ir más despacio. Siempre. Siempre. Haga ya tráfico o no haya tráfico. Y después, cuando llegue aquí, va a haber otro semáforo. Entonces, esto es igual que el trading. Yo hablo mi plataforma. Hago mi estudio. Hago mi análisis. Está en verde. Tiro. Punto. Y nadie dice, nadie me quita que aunque yo siga las reglas de tráfico, puedo tener un accidente. Un día habrá atasco. Otro día no habrá nadie. Un día estará lloviendo. Cada día es diferente. El mercado es lo mismo. Tengo unas reglas. Tengo un plan. Que tengo que seguir. Haga lo que haga el mercado. Tengo que estar siguiendo esas reglas. Vamos a ver. Yo identifico el mercado. Si el mercado se pone correcto, funciono. Si el mercado no está, entonces me quito. Ya está. Gracias, Jorge. Esta tarde tengo ya pendientes vuestros... Esta tarde tengo pendientes muchos de vuestros... Pitufo. Viene aquí a hacer marketing. Viene a hacer... Entonces, pues va a abandonar la sala. Y ya no va a volver a entrar. Se acabó. Lo siento, amigo. No puedes venir a hacer aquí marketing. No puedes venir aquí a poner comentarios de salas, de nada. Vale, Pitufo. Me parece una cosa muy ruin y muy baja. Y me dice mucho de cómo trabajas tú para atraer a gente. Yo no tengo ningún problema para atraer a gente a mi sala. Pero yo creo que tú sí que tienes un problema trayendo gente a tu sala. Porque yo creo que... Aunque te gastaras miles de euros en marketing... Eso se cae por todos los lados. ¿Vale? Así que... Lo siento, pero... Ya nada. Voy a continuar, chicos. Este es el problema de... Siempre que... Es que estamos haciendo algo bien. Eso también es cierto. Dejadme un segundo, chicos. Por favor, os lo pido. Un poco de paciencia. Yo eso del coche lo he dicho muchas veces también, Javier. No es algo nuevo. Pero sí, claro, por supuesto. Puedes trabajar de asesor de metáforas. Por supuesto. Haz 20 metáforas y... Ya nada. Ya... Fíjate qué tontería. Por conseguir ahí... Además, con lo que yo os enseño... No va... No va... No va a entrar nadie ahí. Con lo que yo os enseño de las señales y todo... Hasta luego. Van, van. No pasa nada. Ya está. Concentraros. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle menos importancia, ¿vale? A las ventajas que se nos presentan. Porque si yo vivo por una serie de trades... Si yo vivo por una serie de ventajas, por ejemplo, en el... Yo tengo una compra limitada en el euro pound. Pues si funciona, funciona. En el 0,90. Si funciona, funciona. Os la pongo aquí. Si funciona, funciona. Si no funciona, pues no funciona. Pero no le doy tanta importancia. No es una cosa, ¿de acuerdo? Hay que comprometerse a no darle gran importancia a cada operación que se presenta. Cada día es más fácil y más fácil darle menos importancia a las entradas. Porque ahora creo en lo más profundo de mi ser que no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Lo único que necesito tener en mente es las probabilidades de mi sistema. Y el riesgo. Y ya está. Por lo tanto, siempre me pregunto a mí mismo. Esto es contenido nuevo que os voy a añadir. Vale, la sesión de psicología. Hay mucha gente nueva que quiere fagocitar el... Quiere fagocitar el chat. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué penita! Eso dice mucho de lo que... Tener que venir aquí, fíjate. Yo vamos, si algún día me veo haciendo eso, por favor, me lo decís. Porque tener que entrar en la sala de otra persona a ver si le sacas ahí algunas visitas. Eso dice mucho del éxito que estás teniendo. Siempre me pregunto a mí mismo. ¿Qué es probable? ¿Qué es posible? ¿Y cuánto de probable es? Hay que cuantificar, ¿vale? Cuantificar, importante. Cuantificar. Es decir, para que penséis de una manera racional. Por ejemplo, si yo voy a Mataz, el mercado se está moviendo mucho. Y veo la volatilidad del euro dólar. Digo, bueno, hoy se mueve 50 pips. No creo que se mueva 500. Es muy poco probable que se mueva 500 pips hoy. A no ser que haya una catástrofe natural. Un ataque, una noticia súper loca. Entonces sí. Pero es muy poco probable. Entonces hay que cuantificar. Nosotros como traders estamos cuantificando todo el rato. Hay que medir cuánto probable es. ¿Cuánto me va a costar averiguarlo? Todo esto es importante. ¿Cuánto me va a costar averiguarlo? ¿Cuánto? Tú lo decides en este trabajo. Decides cuánto quieres arriesgar. ¿Vale? ¿Cómo tiene que verse sonar o sentirse el mercado para decirme que esta operación no funciona en el marco temporal en el que estoy? Esta es muy buena también, ¿vale? Todo esto son preguntas internas que uno se tiene que hacer a la hora de operar. ¿De acuerdo? Esto es material trabajado de antemano que yo os traigo aquí ya preparado. Para que lo trabajéis luego. ¿Cómo tiene que verse sonar o sentirse el mercado para decirme que esta operación no funciona en el marco temporal que yo estoy? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¡Qué gracia! Ya está. Si alguien que entra así lo tiene mal. Si va conmigo de otra manera. Si conmigo además sabéis que podéis hablar. Yo, chicos, yo soy trader. No vengo aquí a convencer a nadie de nada. Yo opero. Seguiré operando hasta el último día. Y... Hablar conmigo. Podéis hablar conmigo. Y... Por supuesto, Steven. Claro que sí puedes enviar el link de esta sala. Y antes de terminar. Que todavía queda tiempo. A los chicos que están aquí. La gente nueva. Que no sabe de lo que estoy hablando y no se entera. Que es totalmente normal. Tienes que entender que hay una organización detrás. ¿Vale? Todos los lunes. Yo publico en el blog de TIC1000. El calendario de la semana. ¿Bien? Que voy a poner aquí el enlace. Y ahora os contesto y os comento alguna cosa. Perdonadme, chicos, pero... A ver si puedo poner el chat un momento. Ahí. Voy a poner ahí el enlace. ¿Vale? Para Steven y para... Si puedo. Porque está el chat. Ahora. Todos los lunes en el blog. Podéis ver el enlace ahí. En el blog. ¿De acuerdo? Y ahí podéis ver toda la semana. Todos los horarios. De toda la semana. Donde podéis ver las clases que yo voy a dar. Solo tenéis que haceros seguidores de TIC1000 Español. Y os avisará con la campanita. ¿Vale? Cuando yo esté en directo. ¿Vale? Os avisará cuando estéis en el... Os podéis preparar. Venid a las sesiones que queráis. A las que os gusten. Bien. Continuamos. ¿Vale? Vamos a seguir. Ahora sé que cada momento en el mercado es único. Independientemente de la similitud que tenga con otros momentos del pasado que he visto o vivido. Por lo tanto, cada vez que veo a mí mismo conectando lo que está pasando ahora con algo que está en mi mente. Hay que disociar el pasado con el momento presente. Y enfocarnos en el hecho de que puede pasar cualquier cosa. Y todo lo que necesito saber es lo siguiente. Lo único que necesito saber a la hora de hacer trading son tres cosas, chicos y chicas. Que es lo siguiente. Dejáis un momento. ¿Está el mercado formando mi definición de ventaja o patrón? Un patrón. Un patrón. Un patrón. De acuerdo. ¿Cuál es el riesgo de saber si el trade va a funcionar? ¿Puedo aceptar el riesgo? Con estas tres cosas tengo muy claro que solo necesito saber esto. Hay un patrón que yo he identificado en el mercado. ¿Está el mercado formando mi patrón? Como he puesto antes el ejemplo. ¿Está formando mi patrón? Sí. Lo está formando. ¿Vale? ¿Cuál es el riesgo de saber si va a funcionar o no? Para mí está hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y de dinero cuánto? Técnicamente y de dinero. Para mí estos son... Perdón. Está un poquito menos. Esta entrada no debería estar aquí. Un momento. Aquí arriba. Perdonad. Ya está. Ya tengo el riesgo. Para mí este patrón vale... Unos 200 euros. Estoy dispuesto a pagar 200 euros para saber si este patrón va a funcionar. Todo esto va a depender de mi cuenta. De cuánto dinero tenga en mi cuenta. Más que en euros es mejor o en dólares pensar en porcentaje de riesgo. ¿Vale? ¿Estoy dispuesto a aceptar? Ahora sería la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto? ¿Puedo aceptar ese riesgo? ¿Estoy dispuesto a aceptar ese riesgo? ¿Me voy a enfadar si pierdo ese dinero? No. Pues entonces pongo la operación. Ya está. Se acabó. No hay más. Si tenéis eso claro... Lo demás está claro. Bienvenido. Gracias, Tocayo. Carlos. ¿Cómo se resumen estas preguntas? Porque pienso que son parte del plan. Julius, yo os pongo esto. Esto es psicología. Luego lo tenéis que revisar. Trabajar. Limpiar. Poner con vuestras palabras. Esto está con mis palabras. Es mi trabajo. Y luego lo tenéis que... Podéis hacer una lista, una hoja, un papel que os ayude. Poneroslo en la pared. Cuando estéis operando. Para echaros una mano. Cuando el plan tiene que ser sencillo. Esto es más bien preguntas de psicología. Si las preguntas es si tengo un plan para recoger beneficios. Entonces me comprometo a ejecutar el patrón sin duda. Sin dudas ni miedo. Ahora sé que yo no soy responsable de lo que el mercado haga o deje de hacer. Ni tampoco soy responsable de predecir lo que no... Lo que puede o no puede hacer. Yo no hago predicciones. No tengo que predecir a nadie en darle mi análisis. Pero sí que soy responsable de asegurarme en estar en el mejor. Estado mental. Para ser capaz de percibir objetivamente. El potencial de la perspectiva del mercado. De moverse en una dirección u en otra dirección. Y de comportarme de la mejor manera posible. Para conseguir mi objetivo de ganar dinero consistentemente. ¿Vale? Entonces esto es muy, muy importante. El estado mental. Julius. Todo lo que estoy poniendo aquí. Como he dicho otras veces. Si quieres preguntas más claras. Tengo algunas otras por ahí más claras. ¿Vale? Por ejemplo esta. Soy un trader profesional que defino mis operaciones. Son mis principios. Predefino el riesgo en todos los trades. Esto lo puedes poner en el plan. Acepto ese riesgo o dejo pasar esa operación. Actúo sobre mis señales sin dudar. Me pago a mí mismo si el mercado me ofrece dinero. Siempre vigilo mi propensión a cometer errores. Entonces yo comprendo estos principios de trader ganador. Y por lo tanto siempre los sigo. ¿Vale? Lo del enfado te lo digo. Porque es normal Alex. Pasa mucho. ¿Vale? Pasa mucho. Entonces no eres responsable de eso. La pregunta que habría que hacerse siempre. Una vez que tengáis el plan. Esto sea para gente un poco más avanzada. ¿De acuerdo? Una vez que tengáis todo el plan. Y os recomiendo que estudiéis la economía conductual también. Para la gente más avanzada. Cuando ya tengáis el plan. Tenéis que preguntaros lo siguiente. ¿Me encuentro en el mejor estado mental para ser objetivo y operar? ¿Otradear, operar, invertir? ¿Sin ser susceptible de cometer un error? Esta es la pregunta. ¿O ser fácilmente, dejarte llevar y fácilmente cometer un error fácilmente? ¿Me encuentro en el mejor estado mental para ser objetivo y operar? Y esto solo lo sabéis vosotros. Yo no estoy ahí para haceros clic. Da igual a qué profesor paguéis mil euros, dos mil euros en cursos. Que entréis en la sala de cualquier pintamonas. De cualquiera. O aunque sea bueno o malo. Me da igual. ¿Por qué? Porque al final. El resultado final. Depende de vosotros mismos. Yo no estoy ahí detrás para hacer clic por vosotros. Yo os puedo dar las mejores herramientas del planeta. Pero el coche lo tenéis que conducir vosotros. Las curvas las tienes que coger tú. Tienes que girar tú. El riesgo lo tienes que hacer tú. Por mucho que yo te dé las herramientas. Al final. Da igual. Porque hay que sentirse dentro. Trader dentro por dentro. Con disciplina. Y eso por mucho que pagues cursos. Por mucho que entres a salas de señales. Que sigas a mil gurús. Que te compres mil cursos. O mil libros. Si no lo trabajamos día a día. No vamos a llegar a ningún lado. Y estas son las clases más importantes. ¿Cómo sé yo esto con la meditación? Con la meditación. Si yo medito todos los días. Yo sé cuando no estoy en la zona. Estoy en la zona o pero. Si no estoy en la zona no pero. De acuerdo. Y esto a veces. Pues el mercado también va a ayudar o no. Está claro que cuando el mercado está limpio. Es más fácil. Cuando todo va bien. Es mucho más fácil estar en la zona. Está claro. Cuando hemos tenido un buen día. Es mucho más fácil. Cuando no tenemos mil distracciones. Que si me llaman. Que si el móvil. Que si mi mujer. Que si mi marido. Que si mis hijos. Que si. No. Cierra la puerta. Cierra. Concéntrate. Estoy en la zona. Sí. Haz trading. No estoy en la zona. No. No hago trading. Para mí. Es muy importante el estado mental. A la hora de operar. Sobre todo cuando. Ejecutamos muchas operaciones. Intradía. Etcétera. Exacto. Como dice Alex. Si no estás en la zona. No pero. Dice cuando empiezo a sentir. Esa sensación de calentar. Que se me calienta la cabeza. Que estás echando sudores. Apagas el monitor. Y te vas. Despejarse. Me gusta mucho lo que dice Pepe también. Dice. Es increíble la cantidad de energía. Que se tiene en cuanto hay un plan. Sí Miguel. También estoy de acuerdo. Hay otra frase que yo digo mucho. Que es. El mercado. La gente con disciplina. Cobra de la gente que no tiene disciplina. Que es un poco lo que dices tú. Dice. La bolsa es un mecanismo por el cual. Se transfiere dinero del impaciente al impaciente. Lo que decía Warren Buffett. El chat. El comentario que has puesto tú. ¿De acuerdo? Muy bien Joel. Entonces chicos y chicas. Es muy importante. No estoy yo de acuerdo. Ya ni en eso. Porque algunas mujeres son muy buenas. Hay algunas mujeres que son muy buenas también. Porque los hombres somos más impacientes. Más. Quiero el dinero ya. Quiero ganar. Quiero no sé qué. Quiero. Una mujer puede ser más tranquila. Más relajada. Pero es verdad que. Si tienes muchas cosas en la cabeza. Ya ni no te recomiendo operar. Corazón. Es mejor operar cuando estéis tranquilas. Y tranquilos. Tanto hombres y mujeres. Da igual. Si en realidad. Eso es muy importante. Si estáis teniendo una mala. Una mala racha. O lo que sea. Aldo. ¿Te has registrado o no? Es muy importante que os registréis. ¿Vale? Chicos. Como he explicado antes. Me he dejado un par de cosas en la mesa. Que no me ha dado tiempo a enseñaros. Chicos y chicas. Para la gente nueva. O la gente que ya me conoce. Aquí. Sabéis que en el blog de Tickmill. Que he puesto en el enlace. Tenéis artículos financieros. Análisis técnico interesante también. Bastante interesante. Del 0,90. Aquí ya lo explicaba el otro día. Lo del 0,90 en el euro libra. Psicología de trading. Tenéis artículos de ejercicios de psicología. Tenéis en la sección del café y mercados. Podéis ver todas las sesiones que hay toda la semana. Aquí podéis ver las sesiones toda esta semana. De acuerdo. Y entrar en el Facebook Tickmill Español también. ¿Vale? En esta página podéis ver los vídeos. Hay cientos de horas grabadas. Esto es lo de la visita de México y Colombia. Apuntaros ya. Si vais a Tickmill Español. En vídeos. Tenéis un montón de vídeos. Haceros seguidores. Es gratuito. Preguntar a la gente. Si ha mejorado las clases. Si estas clases han mejorado su trading. Registraros. Apuntaros. Hasta luego, Fernando. Entonces, esto es lo que comento, chicos. Que yo, cada día estoy mejorando más y más en realizar estas evaluaciones. Porque sé que los errores existen en mi vida para indicarme la dirección del éxito. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Tener esto en claro. No hay mal trading. ¿De acuerdo? Realmente. Los errores están para indicarme la dirección del éxito. Están para eso. No hay que desanimarse. No hay que tirar la toalla. Hay que seguir trabajando con disciplina, con esfuerzo. Se puede conseguir todo lo que uno se propone. Todo eso también, Carlos. Dice, no amanecer cuando... No operar cuando amaneces en guayabado. No sé lo que significa, pero... ¿Vale? Registraros ya. Listísimo. Perfecto. Aldo. Las plazas son limitadas. Así que andaros al loro. Entonces, una vez que tengo claro esto, tengo cariño, amor, disciplina, un sueño, una visión, el camino está ahí. Sé que quiero ir del punto A al punto B. Y está muy sencillo. ¿Vale? Entonces, bueno. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Tengo que proceder a cerrar la sala. No puedo continuar más. Hay mucho trabajo aquí que no me ha dado tiempo a meter. Alguna cosa que no me ha dado tiempo a meter. Psicología. Esto también os puede ayudar. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Realmente. Primero meditar un rato. Dejar la mente en blanco. ¿Qué quiero en mi vida? Ahora, dentro de un año, dentro de tres, dentro de cinco, dentro de diez, cuando me muera. ¿Qué es lo que yo voy a querer? Haceros esas preguntas. Porque esto os puede decir, mira, voy a dejar de esto que estaba haciendo que me parece una tontería y voy a centrarme en lo importante. ¿Quiero ser trader? Pues quiero ser trader. Voy a luchar por ello. Voy a enfocarme en eso. Voy a aprender, etc. Claro, Alex. Claro. Eso es así. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Julius dice, el libro de Tridin en la zona habla de algo que los científicos lo han denominado patrones emergentes. Ese punto en el que puedes percibir lo que va a pasar. Fluir con el mercado como cuando una parvada de aves se mueven en sincronía. En la zona, cuando estás en la zona es increíble esa sensación, Julius. Gabriel dice, Carlos. Carlos es excelente mentor. He aprendido muchísimo con él. Cuando le sumas horas, lectura práctica de un buen mentor, no hay duda que tarde o temprano los resultados llegan. Mireia, muchas gracias. Dice, Carlitos, gracias de verdad. Me encanta tu forma de ser tan directo y claro. Love the game for get the money. También lo he explicado eso aquí alguna vez, Alex. Tú lo sabes. Como siempre. Sois mi familia trader. Y yo quiero lo mejor para mi familia trader. Para la gente que yo quiero y que aprecio. Si yo lo puedo hacer, vosotros también. ¿De acuerdo? La semana que viene, el lunes, voy a revisar, vamos a revisar juntos todos vuestros planes que me enviéis al correo electrónico. Que yo miraré esta semana. Los pondré ahí. Los revisaremos. Y veremos cómo mejorar esos planes de psicología. Además, también la semana que viene tengo alguna sorpresa. No os lo perdáis. Y chicos, esto no termina aquí. Mañana, para la gente nueva, os recomiendo esta sesión, la verdad. Estrategias sencillas para principiantes. A las 18 horas. Y acordaros que el café y mercados ya está a las 9 y media. Porque estamos en septiembre. Ya es horario de vuelta. Estrategias sencillas para principiantes. Mañana a las 18 horas en España. Horario español. Lo digo para que no os lo perdáis. Porque si estáis teniendo problemas de hacer algún sistema o alguna estrategia, esto os puede ayudar bastante. ¿Vale? Ahora bien. Con mucha lástima tengo que dejaros. He cumplido la hora. No puedo continuar. Se ha hecho demasiado tarde. Y tengo que abandonaros. Lo siento, chicos. Ha sido un verdadero placer. Cuando hay muchos comentarios, la sala a veces se enguarra un poco. Pero poco a poco. Muchas gracias Andrés, Mijaíl, Alex, Mireya, Jorge, Alejandro, Oscar, Fernando, Julius, Antonio, Aldo, la gente nueva, Orlando, Pepe, Steven, Francisco, Jesús, Arturo, Joel, Gabriel, Johar que estaba por ahí también, Denis. Muchas gracias a todos. Es un verdadero placer. John, Octavio, Glenn, Alberto. No voy a decir todos los nombres. Mireya. Las chicas traders. Pura poesía. Gracias. Os voy a dejar con una frase final que a mí me gusta mucho que siempre la digo. Pepe, sigue el plan, sigue las reglas y el dinero te seguirá a ti. Punto. Ya está. Sigue tu plan, sigue las reglas y el dinero te seguirá a ti. Y otra más. Vive el presente porque eso es lo único que tenemos. Y esa es la mejor estrategia para estar en la zona. Vive el presente. No qué va a hacer mañana el mercado, qué hizo ayer, no. Qué está haciendo ahora, qué puedo hacer yo ahora para mejorar mi trading. Y otra más que me encanta de pura poesía. Los caminos más complicados y más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. Ya lo sabéis. De acuerdo, si andáis el camino trillado, ya sabéis a dónde os va a llegar, a dónde va todo el mundo. Coger un camino que aunque sea difícil, disfrutar, abrazar el dolor. Porque cuando lleguéis al final vais a tener una playa paradisíaca para vosotros solos. ¿Vale? Es un verdadero placer, chicos y chicas. Como siempre, un beso fuerte a todos y un abrazo a todo el mundo. Ya sabéis que os quiero, mi familia trader. Gracias por esos likes. Mañana a las 9 y media. Café y mercados, como siempre. Con Tito Charlie. Tick Mill. Gracias a todos por estar ahí. Carpe diem. Tempus Fujit. Es la frase completa. Carpe diem. Tempus Fujit. Nos vemos mañana. El tiempo vuela. Nos vemos mañana. Gracias Itzel. Muchas gracias a todo el mundo. Un saludo a Latinoamérica. Un saludo a España. Que están ahí toda mi familia. Os tengo que dejar, chicos. Ya sabéis. No puedo seguir. Seguir el proceso. Centraros en el proceso. Centraros en lo que es importante. Olvidaros del dinero a corto plazo. Pensar a largo plazo. Y el de resto vendrá solo. Amor, cariño, disciplina. Poco más. ¿Qué os puedo decir? Estaría con vosotros todo el día. Hasta mañana, familia. Gracias por el apoyo. Gracias por vuestra atención. Cada día somos más. Si no estáis atentos, apuntaros a todo lo que está sucediendo aquí, que es maravilloso. Nos vemos mañana. No hay media. Café y mercados. Hasta mañana, familia. Un beso fuerte. Buen trading. Chao, chao. Goodbye, goodbye. Au revoir. Adiós, chicos y chicas. Un beso y un abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.